Estamos hablando del centro, vamos a hablar de algo que empezamos a trabajar hace más o menos tres años. Es un libro que se llama Y con ellos qué hacemos. Bueno, vamos a estar en el Rotary. Nuestros amigos nos prestaron un lugar para que nosotros podamos estar compartiendo con cañuelas, con la gente que lo quiera hacer, es gratuito, una parte del libro. Por eso les explicaba recién que es una guía donde vamos a hablar específicamente de conductas. No solamente de personas, nosotros trabajamos con personas con TEA, no solamente con personas con TEA, sino niños en general. Hablamos de las conductas, conductas disruptivas y sobre todo, esta parte del libro, que es esta guía, va a ser en PDF, vamos a poder compartirla gratuitamente, porque la idea es que pueda estar ayudando no solamente a las familias, sino a docentes, a convenientes terapéuticos, cuidadores, porque obviamente es importante entender desde dónde nace una conducta, cómo uno puede intervenirla, y bueno, obviamente también es lo que queremos compartir. ¿Estuviste trabajando mucho tiempo en la producción de este libro? Mirá, este libro surge, bueno, al principio tuvimos un libro que se llama Acompañarte, el autismo y Dios, que habla del testimonio de mi hijo, hoy tiene 14 años mi hijo, y vamos como acompañándolo a él, en realidad, porque la primera parte de ese libro fue de los dos años hasta los seis, que fue cuando recibimos el diagnóstico, y el acompañamiento de jardín y colegio. Hoy tiene 14 años, es todo un adolescente, y aparecen estas cosas, ¿no? Entonces, como que lo seguimos a él, y vamos explicando como familia, como profesional, explicando cómo podemos ayudar y cómo podemos entender, ¿no? Estas situaciones que muchas veces estamos ignorando, realmente, cómo puede ser que con cosas prácticas, dentro de la casa, dentro del trato diario, uno puede mejorarlas. Bien, y contanos cuándo se va a dar esta presentación, el horario. El sábado, este sábado 16, a las 3 de la tarde, vamos a estar en el Rotary, en Basavilbaso 753, las puertas, bueno, van a estar abiertas, la idea es que vayan todos los que quieran escuchar este tema, les voy a, lo traje escrito para eso, ¿no? Para resumirlo, los temas que vamos a hablar son, primero, la familia como base fundamental de la estimulación y la interacción y comunicación de los niños con TEA, luego, la conducta derrotiva, ¿qué son? ¿cuándo aparecen? ¿cómo podemos intervenirlas? También hay una parte que es importante para la familia, las mamás y los papás, sobre todo, que es cuidando al cuidador, ¿no? Nosotros lo que queremos es que la familia lo pueda contener a la persona, tanto con TEA como a los niños, en general, y es necesario que nosotros podamos estar tomando, realmente esos ítems para poder mejorar nuestro, su entorno y nuestra vida, para poder darles un mejor acompañamiento, crianza, y sobre todo, bueno, el tema de la experiencia, que hemos entendido que es necesario que a las familias nuevas se las pueda acompañar, ¿no? Como nosotros, bueno, tenemos el lema. Muy bien. Bueno, contanos, ¿cuándo estará disponible? Si ya tienen una fecha donde uno va a poder obtener justamente el libro en mano. Mirá, el libro queremos hacerlo, si Dios lo permite, para fin de año, ya que, bueno, sería todo el verano, podríamos estar presentándolo en diferentes lugares, y esa, bueno, esa es la meta, si Dios quiere, para el verano. Mariel, contanos, bueno, este trabajo que venís realizando, seguramente acompañada de mucha gente, ¿no? Sí, eso es lo que, bueno, acá en Cañuelas, hace ya muchos años que estamos, hace ocho años que estamos con la ONG, empezamos sin un lugar, seguimos sin un lugar propio, pero siempre hay gente que realmente nos brinda, no solamente el lugar, sino su apoyo. En el primer libro tuve la gracia de, bueno, de poder estar compartiendo con la gente de ATE, gente que está con gente, siempre buscamos eso, ¿no? Buscamos el poder estar asociándonos con personas que realmente conozcan las necesidades de las familias y del pueblo. Así que, bueno, la primera parte fue con ATE y con, bueno, con TG de Padre Estea, Claypole también, que estuvieron apoyándonos, y bueno, y en este año, estos últimos años, fue UOMA, el sindicato de Molineros, que nos está cediendo un espacio de su lugar, de su sindicato, para poder nosotros estar compartiendo con la gente, poder estar asesorando y acompañando a las familias. Pero, bueno, también está, va a volver a estar Claypole con nosotros, también, bueno, está FM 90.5, que nos da un espacio para que nosotros podamos hablar de autismo, podamos compartir. Bueno, tenemos, en realidad también tenemos algunos auspiciantes que siempre están, nuestros minimercados, bueno, todas las personas que están siempre con el pueblo, con la gente que lo necesita, y con el compartir, porque nosotros a través de los folletos y todo lo que estamos armando, siempre estamos llegando a la gente a través de, bueno, de esto, ¿no? De la necesidad de compartir y de acompañar. Y que seguramente a futuro se le va a dar tener su propio espacio, ¿no? Sería muy bueno, porque, bueno, ahora, hace un tiempo estuvimos preparando personas, a través de los cursos, a través de las capacitaciones, y bueno, creo que es el momento indicado de poder tener un lugar donde poder estar apoyando a la familia en los primeros pasos. Siempre decimos que lo importante de esto es poder acompañarlos en el momento que reciben el diagnóstico, o que, bueno, tengan una evaluación, que la familia se empiece a organizar para después, bueno, avanzar en esto que es de por vida, ¿no?, el tema del autismo. El libro se llama Y con ellos qué hacemos. Va a salir para el verano, si Dios lo permite, y bueno, los esperamos a todos el sábado a las 15 horas en el Rotary, en el vaso 753.